Hola soy Angel Hoyos de Tejiendo con Ángel y en esta ocasión te voy a enseñar a tejer este monederito que es un pollito en el cual pues tú vas a poder aprender a hacer los múltiplos de 8 vamos a trabajar en punto X y vamos a unirlo a esa boquilla que es una chiqui boquilla es un monederito casi de lo que viene siendo un llavero así que sin más por agregar te enseño los materiales que vamos a utilizar bien los materiales a utilizar son acrilaza en tono amarillo pollo o amarillo canario voy a utilizar aproximadamente 10 gramos luego de este color este yo lo conozco como color calabaza voy a utilizar aproximadamente 2 metros vas a utilizar una aguja para lo que viene siendo la boquilla vas a utilizar una boquilla como esta así como esta que ya la utilicé entonces este aquí está una boquilla y vas a utilizar un gancho crochet 2.5 lo que te indica tu material eso es respetable y una tijera el material y el ganchillo lo puedes sustituir por los materiales con los que tú estés acostumbrado a tejer así que sin más por agregar iniciemos en el paso a paso bien para iniciar vas a formar punto base listo y ahora vas a tejer una dos tres cadenitas una vez que tengas estas tres cadenitas tú vas a tejer en esta mira vas a dejar una dos y en esta en la primera que tejiste vas a meter medio punto uno medio punto dos y medio punto tres medio punto cuatro cuatro medio punto cinco medio punto seis medio punto siete medio punto ocho y aquí ya tenemos los ocho ahora aquí mira confirmamos tenemos dos cuatro seis ocho aquí metemos si dos cuatro seis y dos este ocho entonces aquí metemos medio punto uno medio punto dos medio punto uno y medio punto dos aquí metemos medio punto uno medio punto dos medio punto dos medio punto dos medio punto uno medio punto uno medio punto uno medio punto dos medio punto dos uno y dos puntos juntos ahí está ya tenemos un total de lo que vienen siendo 16 puntos porque fuimos metiendo lo que fueron dos puntos por cada por cada este por cada punto este por cada punto que en la base entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis ahora vamos para la siguiente vuelta medio punto uno y lo avanzamos en el siguiente medio punto uno y aquí medio punto dos avanzó medio punto uno avanzó medio punto uno avanzó medio punto uno avanzó medio punto uno y este punto dos avanzó medio punto uno avanzó medio punto dos de manera que en esta vuelta nos van a salir un total de 24 medios puntos a tejerse dicho bien entonces aquí ya tengo ocho dieciséis veinticuatro ahora iniciamos la cuarta vuelta iniciamos medio punto uno pero mira aquí te voy a poner un segurito porque eso te va a ayudar a marcar eso es algo que a mí a veces como llámese los puntos se me va pero tú lo tienes que hacer poco a poco hasta que lo domines vale entonces pones tu separador de puntos o tu marcador y metes acá aquí en este medio punto uno avanzó medio punto uno y aquí mismo meto en medio punto dos avanzó medio punto uno avanzó medio punto uno aquí avanzó medio punto uno y aquí vas a colocar medio punto dos entonces de esta manera vas a ir uno uno dos puntos juntos uno uno dos puntos juntos de manera que la vuelta te va a terminar saliendo un total de treinta y dos puntos y ahorita te veo cuando termine bien entonces aquí mira ya tengo los treinta y dos puntos ahora voy a iniciar con un punto uno y ahora vamos a cambiar el separador de punto acá y lo vamos a poner en este en este fragmento aquí listo aquí listo y ahora tejemos uno dos y ya llevamos uno dos y tres y aquí viene un punto uno y aquí medio punto dos o sea tres veces uno y dos puntos juntos tres veces uno y dos puntos juntos uno y otra vez así te vas a ir hasta tener un total de un total de 40 medios puntos bien aquí mira ya terminé ya tengo un total de 40 medios puntos entonces ahora aquí vamos a tejer lo que viene siendo de la siguiente manera vamos a tejer un punto y vamos a tejer acá listo uno y vamos a tejer acá listo ahí está un medio punto y avanzamos dos tres cuatro y aquí en este cinco y aquí medio punto ocho perdón este dos entonces son dos puntos cinco dos cuatro veces uno y dos puntos juntos uno 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 y aquí viene uno más el punto de aumento dos entonces son cuatro veces uno dos puntos juntos cuatro veces uno dos puntos juntos hasta así hasta obtener un total de 48 puntos a tejer se ha dicho bien ahora aquí vas a iniciar ya terminamos ya tenemos los 48 puntos ahora vas a iniciar en punto recto vas a tejer un total de 12 12 vueltas vas a tejer 12 vueltas vas a tejer 12 vueltas de un punto sobre cada punto o sea de 48 puntos cada vuelta y mirabas un punto sobre cada punto ya viste uno meto lazo medio punto meto lazo saco medio punto meto lazo medio punto y así te vas a ir durante 12 vueltas en recto sin realizar ningún aumento o sea vas a tejer 12 vueltas cada una con 48 medios puntos así que a tejer se ha dicho y ahora mismo te muestro el avance que yo tenga y te doy las siguientes indicaciones a tejer bien pues aquí ya terminé mis 12 vueltas de altura y aquí también segurito porque si no luego me cuesta entonces en total si tú vas desde la vuelta 1 hasta este punto tienes un total de 18 puntos de 18 vueltas ahora en esta vuelta en la vuelta 19 que sería la que vas a sumar vas a hacer las disminuciones vamos a hacer una disminución mira en la cual vamos a trabajar o este punto solamente el punto de arriba muchos le llaman en un bucle algo así yo no le llaman disminución invisible así vale no sé estoy confundido con esos puntos todavía falta conocerlos un poquito más pero bueno estamos haciendo una disminución invisible y vamos a tejer un punto 2 3 y 4 4 y aquí viene una disminución invisible vale aquí está listo y luego 1 2 y luego 3 y luego 4 y aquí viene una disminución invisible sale ahí está no ya me acordé lo del blog es este cuando agarras las vistas por atrás y por adelante para continuar y no yo ahorita estoy haciendo disminución entonces avanzamos con 1 2 3 4 y otra vez la disminución así te vas ahorita vas haciendo disminución invisible así que a tejer se ha dicho bien entonces aquí me quedan 40 aquí lo que vamos a hacer la siguiente vuelta vamos a avanzar y aquí vamos a tejer medio punto disminución marcamos con el separador de puntos marcador luego luego y ahora vamos a tejer después de la disminución medio punto 1 medio punto 2 medio punto 3 y aquí viene una una y aquí viene este 2 aquí viene la disminución aquí viene la disminución ya viste aquí viene vamos a agarrar este hilito aquí está la disminución y listo listo ahora que avanzas al siguiente medio punto 1 avanza medio punto 2 avanza medio punto 3 y ahora aquí viene la disminución la disminución listo y otra vez medio punto 1 medio punto 2 medio punto 3 y aquí vamos a hacer la disminución de manera que nos van a quedar un total de 32 puntos y ahora mismo te muestro cómo seguir avanzando bien mira aquí he concluido entonces aquí ya nada más buscó mi boquilla entonces tengo 32 puntos y ya he cortado un fragmento de ahí hilo entonces qué es lo que voy a hacer mira a partir de acá pues voy a buscar en este y voy a meter dentro de la boquilla y se me va corriendo el hilo pero a cambio aquí está listo listo y vamos a meter en este punto deslizado mira aquí ya está punto deslizado y aquí vamos a meter con esta agujita listísimo ahora aquí ya solamente la vas a meter acá mira acá adentro y este de adentro hacia afuera pero me la voy a acomodar porque me va a costar un poquito acomodarla porque está muy pequeñita pero ahorita ahí está listo entonces aquí vas a ir un punto un punto por cada por cada este por cada hoyito en el caso mío tengo 24 12 de un lado y 12 del otro son 24 entonces entonces lo que yo voy a hacer con esta es irme este así colocando poco a poquito mira ahí está mira ahí está ya pegué dos dos este dos hoyitos y listísimo entonces ahora vamos a pegar el siguiente y ahorita así como ya te enseñé vas a ir pegándolos para que este ahorita ya este terminemos yo ahorita le jalo lo voy a ir colocando aquí en la parte del medio así como ya te enseñé a pegarlos acá acá en la parte de acá de este medio voy a dejar cuatro libres y cuatro de acá son ocho y y veinticuatro de la circunferencia en total son treinta y dos entonces a coserlos y ahora te muestro cómo seguir avanzando bien mira aquí ya quedó entonces pues acá ya lo uní ya lo remate por dentro y se me olvidó enseñarte cómo lo remate pero bueno aquí ya está listísimo entonces ya quedó ahora lo único que voy a hacer mira es esto mira vas a poner unos ojitos de seguridad yo estos ojitos cuando yo los pongo mira aquí está le pongo uno a los costados son dos de cada lado aquí viene este no yo como tal nada más los pongo así ya no me fijo de en dónde los voy a poner y todo aquí estos mira yo lo que hago es que los quemó en la estufa y los voy así como con algo de latita lo voy presionando hasta que se queda hasta acá abajo pegado para que este quede como como asegurado vale entonces yo te recomiendo quemarlo acá no lo puedo hacer porque en el en los vídeos pues nos prohíben así como meter fuego vale entonces te doy nada más la idea ahora para la naricita solamente vas a hacer lo siguiente vas a trabajar de la siguiente manera mira vas a formar punto base aquí está y ahora aquí en esta parte tú nada más los centras yo no le cuento si te das cuenta yo más lo meto acá y listo ahora aquí mira a tejes un punto y luego uno dos y aquí meto en este mira en el medio uno medio punto dos y aquí tres tres y ahora aquí en el siguiente punto deslizado y ahora acá de vuelta en el sigue aquí ya vamos a jalar uno y dos y estos hay que cortarlos listo ahí está y ahora esto lo vas a jalar hacia la parte de acá adentro pero hay que meter estos mira este hilito aquí ya está y ojalá uno por un lado por un medio punto por el lado de un medio punto aquí está mira y el otro lo jaló por el otro mira quiere el otro lo jaló por el otro ay dios mío es que cosas no subo por abajo y no bajo por por arriba y subo por abajo pero bueno aquí ya está qué desgracia la tía ahí está ahora sí ya quedó y ya más lo anudo acá adentro y ya si tú lo quieres forrar con gusto lo puedes forrar yo es el lo que yo te comparto así yo lo voy a dejar pero yo casi no los forro porque yo este nada más los uso como este accesorios o sea si le cabe dinero de que le cabe y le cabe dinero y si le cae mucho si le caen como unos una una buena lana si le cae una buena un buen dinerito aquí ya está y listísimo monedirito pollito ahí está ya viste entonces espero que te haya gustado que lo hayas podido tejer y pues si te gustó házmelo saber a través de los comentarios si tú lo vas a estar tejiendo dímelo y este también coméntame de dónde me estás viendo que estás tejiendo y ya sabes este dale un corazoncito dale compartir dale guardar y síguenos en todas las redes sociales aparecemos como tejiendo con ángel en facebook instagram youtube twitter y tiktok tejer lo mejor de ti te dice tu amigo ángel hoyos de tejiendo con ángel buen día